Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Pues aquí continuando con una receta más, ¿verdad? Esperando que a ustedes les guste. Van a explicar que estoy grabando así, solo que Linda está un poco ocupada. Ya yo voy a enfocar lo que voy a hacer de almuerzo, ¿verdad? Es un gusto poder enseñarles otro nuevo video. Es una receta nueva porque parece que esta no la han dado, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar los ingredientes y paso por paso de esta receta. Esperando que a ustedes les guste. Les mando muchos abrazos. Y ahorita les voy a enseñar lo que voy a preparar el día de hoy. Pues como pueden ver aquí está un francés, chile de pimiento verde, un tomate. Y aquí tengo el pollo. Lo tengo destapado porque yo estoy cerca, ¿verdad? Le agregué pimienta, sal de cebolla y sal de ajo y un poquito de consomé. Voy a hacer pollo en jocón y ahí está lo que es el perejil. Les voy a enseñar el perejil. Estos son los ingredientes, ¿verdad? Ahorita aquí tengo el sartén. Ahorita voy a agregar el pollo. Muy bien. Aquí agregué el pollo, ¿vean? Estoy aquí cocinando en leña. Aquí ya tengo lo que es perejil y tallo de cebolla. Entonces ahorita voy a preparar una sopa de arroz blanco, ¿verdad? Voy a dejar que mi pollo se esté friendo ahí bien. Cuando ya esté cocidito voy a licuar lo que está aquí, esos ingredientes verdes, los voy a licuar bien. Y voy a poner a herper bien la salsa, que herva, que esté bien cocidita. Y ya el pollo lo voy a sacar y lo voy a poner a escurrir cuando esté cocidito, ¿verdad? O se dan a hervir. Y luego cuando ya esté mi... ya ha dado dos hervores mi salsa verde bien hervido, le voy a dejar caer lo que es el pollo, ¿verdad? Esa es una receta nueva. Y esto, el pan, me sirve para que espese la salsa, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahorita ya empecé a hacer lo que es la sopa de arroz. Pues la sopa de arroz obviamente va acompañado con el jocón, que sea blanco, ¿verdad? Lo único que ya le agregué fue un suajito y le piqué un poquito de cebolla para que tenga sabor, ¿verdad? Quizás no va a tener adorno, pero que tenga un rico sabor. Nuestro pollo se va cociendo lentamente y ya casi voy a sacar esto, el chile verde y los mil tomates, ¿verdad? Como les decía, el francés lo voy a dorar bien. Y ya cuando esté bien doradito lo voy a hacer ralladito, porque me di cuenta que ralladito con una ralladora rinde más, ¿verdad? Y sale bien rico. Entonces esto es, y esto es esperando que a ustedes les guste esta receta. Vean, el pollo se está cociendo lentamente, no para que nuestro pollo no salga arrebatado, ¿verdad? Esto, el tallo de cebolla y el cilantro, lleva cilantro y perejil, ¿verdad? Aquí nuestro sartén, solo que aquí lo estoy preparando. Muy bien, aquí ya está el rescoldado, le llamamos nosotros, ¿verdad? Rescoldado, rescoldo, que fue por acá. Los cuatro mil tomates, un chile guaque, dos dientes de ajo. Este ya está, ya lo hice así, para que mi salsita de jocón tenga más sabor, ¿verdad? Miren, se coció con lento fuego. Me gusta el colorcito y como tiene su manera de cocinar, ¿verdad? Lo preparé, lo cociné así porque uno hay que tanquearle, ¿verdad? Con el calor. Entonces, es para que nuestra salsa tenga más sabor, porque también se puede hacer así, sin cocer, ¿verdad? Pero para que tenga un poquito más de sabor, un toque riquísimo nuestro pollo. Igual el pollo, vean, ya hay partes que ya casi van a estar, tampoco para que así se cozan bien, sino para que tenga un sabor bien rico también. Ya a mi arroz le voy a agregar agua también. Y esto ya, en pocos momentos, lo voy a licuar. Muy bien. Vean, el arroz ya está hirviendo y ya en unos cinco minutos ya debe estar en la sopa de arroz. Le piqué, lo único que le piqué ahí fue el jote, porque sabemos que estamos cocinando el día de hoy con condime, este, perdón, con chile pimiento verde, todo lo que expliqué. Todo se está tratando de la preparación de un color verde, ¿verdad? Esto ahorita lo que le piqué, y créanme que está riquísimo, lo único que le agregué, dos ajos, su sal, al gusto, y esperar a que herviera un poquito. Ahorita le dejé caer el ejote, porque el ejote es delgadito, y eso se coce rápido, ¿verdad? Entonces, ahorita le dejé caer el ejote, y vean cómo está hirviendo de bien, se ve bien riquísimo. Y el pollo ya en unos cuantos minutos también lo voy a sacar, y yo solo que salga la sopa de arroz, voy a hacer la salsa verde, ¿verdad? El arroz está riquísimo, me salió suelto, ¿verdad? Se conoce cuando el arroz sale suelto. Y ahorita ya solo esperaré que salga el arroz. Ya les dije en cuánto tiempo va a salir, ¿verdad? Y ya después voy a enseñarles ya. Cuando ya esté el pollo, lo voy a poner a escurrir, ¿verdad? Para que nuestra salsita no lleve demasiada grasa. Bueno, a mí no mucho me gusta cocinar con grasa, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, y aquí ya el sartén. Muy bien, aquí ya le agregué un poquito de aceite, aquí tengo ya el pollo escurriendo. Y ahorita voy a licuar todo. Muy bien, ahorita le piqué un poquito de cebolla, y aquí tengo ya lo verde, ¿verdad? Se lo voy a dejar caer. Muy bien, aquí ya hervió, vean que ya se coció porque el color no estaba así, ¿verdad? Ahorita le voy a dejar caer lo que es el pollo. Ahorita le voy a dejar caer las piezas. Voy a dejar caer el pollo. La pieza por pieza. Tengo la otra. Voy a disculpar si muevo la cámara, pero ustedes saben que sola yo estoy grabando, ¿verdad? Tengo el otro. Y ahí está. Esta lo voy a mover bien, y que lo voy a poner a cocer unos 5 minutos. Bien, ya lo saqué. Ya lo puse a arber bien, ya está bien cocido. Ya el pollo ya saltó su sabor en la salsita, ¿verdad? Ahorita lo voy a sacar en un plato y ya ustedes lo van a ver cómo me quedó el platillo de hoy, ¿verdad? Esperando que a ustedes les guste esta receta que preparé. Los hice con todo mi corazón para que ustedes vean este video, ¿verdad? Simplemente nosotros lo subimos y nosotros compartimos la receta que nosotros sabemos porque sabemos que cada quien tiene su forma de cocinar, ¿verdad? A veces cocinamos tan diferente y nos llama la atención y entonces decimos, lo vamos a intentar, ¿verdad? Bueno, ahí está, espero que a ustedes les guste. Muy bien, esta fue la receta del día de hoy. Vean cómo me quedó. Ahí está la salsita. Espero que les guste esta receta del día de hoy. Esto fue lo que les quería enseñar. Que tengan una excelente tarde y que Dios me los bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y espero que nos sigan apoyando. Esperando que nos sigan apoyando y nos pueden regalar un like, ¿verdad? Bendiciones y cuídense.